La información, el ex ministro administrativo de salud arremetió contra el titular de esa cartera, Jorge Villavicencio, por los señalamientos en su contra, por supuestas compras anómalas de medicamentos durante febrero y marzo del presente año. El ex viceministro de salud lamentó que el nuevo ministro tenga desconocimiento del proceso de compra de las vacunas. Estas declaraciones surgen porque según el ex funcionario, el titular de esa cartera, Jorge Villavicencio, lo responsabiliza de sobrevalorar la compra de dosis para el rotaveto. Lo cual demuestra su incapacidad a advertir declaraciones sin fundamento y sin pruebas, lo que conlleva a la comisión de los delitos de calumnia y difamación. Por lo cual presentaré ante los órganos jurisdiccionales correspondientes la denuncia penal contra el doctor Jorge Villavicencio. El viceministro de salud pública, Manuel Roberto Calderón Pinzón, quien presentará su renuncia al cargo, aclaró que nunca valoró ni mucho menos adquirió la vacuna contra el rotavirus, ya que este procedimiento, según indicó, se llevó a cabo en el año 2009 a través de contrato abierto. No fui yo, ni tan siquiera esta administración de gobierno, que se hizo la valoración de dicha vacuna, lo cual demuestra también el desconocimiento del doctor Villavicencio del contrato abierto que se hizo en el año 2009. El ex viceministro aludido señaló al jefe del departamento administrativo como responsable de la sobrevaloración y anomalías en el proceso de adquisición de la vacuna, donde se cancelaron 25 millones de quetzales sin haber recibido la dosis. Al darme cuenta, el 23 de abril del presente año, presenté la denuncia correspondiente ante la Fiscalía contra la corrupción del Ministerio Público. El ex viceministro administrativo y financiero, antes de dejar el cargo, reveló que en el Ministerio de Salud hay mafias que están saqueando a la comunidad estatal. Reportó para Noticiete, Inicio Pentes y en Cámara, José Zacarías. El ministro de Salud se refería.